¿Cuánto tiempo tienes? No lo sé. Mira, el procedimiento es muy sencillo. Depende de cuánto tiempo de embarazo tengas. Hay dos formas. Una con pastilla, que es antes de los dos meses y medio, y la otra quirúrgica. ¿Eso qué significa? Que mientras más tiempo tengas de embarazo, es un poquito complicado. Por eso se recomienda hacerlo antes. ¿Me va a doler? No. ¿Qué debo hacer? Primero, sacarte una ecografía para ver qué tiempo de embarazo tienes, y luego procedemos. A ver, a ver. Ahí está. Está bastante crecidito. ¿Cuánto tiempo debe tener? Aproximadamente 10 semanas. ¿10 semanas? Así es. Está formado. ¿Quiere verlo? No, no quiero. Entonces procedemos. Sí. Debe ser lo mejor. Ok. No, espere. Me han dicho que se puede escuchar los latidos. Claro. Ahí está. Se escucha bien fuerte. Así es. Entonces procedemos. ¿Puedo pensarlo? ¿Puedo pensarlo? Está bien. Pero no demore mucho. Que deja pasar mucho tiempo y es peligroso para usted. ¿Me puedo imprimir la ecografía? Claro. Historia para colorear. Lapiceros, Historia, Biografía y Milagros, Santa Lucita, Historia, Historia, Coloreo, Lapiceros, Arte para el Pozo, Los Deseos, Arquitas, Arquita para el Pozo, Los Deseos, Arquitas, Historia, Historia, Coloreo, Lapiceros, Arte para el Pozo, Los Deseos, Arquitas, 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 Marquitas, Historia, Corita para el Pozo, Los Deseos, Arquitas, Historia, ¿Qué hago ahora? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué tal tráfico, no? Sí. Sí. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí. No esté triste. Mientras haya vida, hay esperanza. Por más mal que se vean las cosas. Qué bonito es lo que dice. Ay, señorita. A veces uno se hace problemas con cosas que no lo son tanto. Y a veces encontramos bendiciones en cosas que no pensábamos. Así pienso yo. En ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así se debe pensar. Vaya, por fin. ¿Dónde has estado? Dime, ¿dónde has estado? ¿Volviste con Julián? ¿Qué pasó? ¿Embarazada? ¿A tu edad? Julián, ¿es el padre? ¿Y qué dice de esto? ¡Habla! No se quiere acercar. Desgraciado. ¡Miserable! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cuánto tiempo tienes? Diez semanas. ¿Qué más te dijo el médico? ¿Fuiste solo a que te viera? Solo quería saber cuánto tiempo tenía. Yo creo... Yo creo... Hay algo que no te he dicho. Y es que... Al poco tiempo de enamorados con tu padre... Quedé embarazada. Tu padre se volvió como un loco. Yo sentía que el mundo se acababa para mí, que era el fin del mundo. Pero decidí tenerte. Yo no quería que esto te pasara a ti, hija. No sé qué hice. Perdona, mi hijita. No sé qué hice. Perdóname tú, mamá. Perdóname. Yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Perdóname tú, mamá. Y ahí estaba el gran milagro de mi vida Naciendo, llorando Santa Rosita y el niño Gracias por dame esa oportunidad Por hacer de mí la mujer más feliz del mundo Este pedacito de vida me ayuda a salir adelante Me da fuerzas para superarme Parece que por ella soy capaz de todo Gracias Santa Rosita, gracias Por el mismo problema renal que tengo Soy hipertensa y tengo problemas de arritmia severa Una noche me llevaron a la sala de ecografía y de rayos X Y me acompañaba mi esposo en ese momento Y al costado de la sala de rayos X Y se está en la urnita la imagen de San Judas Tadeo Justo se detuvieron en ese momento Frente a la imagen Pedí que me ayudaran a acercarme Le recé, le imploré Me puse sus manos Llega a las 7 de la mañana Yo iba a entrar a la sala a las 8 Y no sé cómo se me ocurre Que no había estado un mes internada Y entonces se me ocurrió llamarlo a mi doctor Que mi doctor me veía Es mi médico Era, en ese momento era como 15 años Y se me ocurre llamarlo El doctor contesta y me dice Carmencita, ¿eres tú? Sí, doctor Morales Le digo, ¿qué está sucediendo esto? Me dice, estoy entrando a vacaciones Me dice, estoy en un taxi Llevo unos minutos No dejes que te ingresen a la sala No, no, la señora no lo operan No le tienen por qué estirpar el riñón No me sacaron el riñón Me dieron de alta ese mismo día Con la autorización del doctor Me enviaron a nefrología Y en nefrología determinaron Que me iban a instalar la fístula Porque en cualquier momento Me tenían que dializar Mira, eso ha sido en el 2004 Trayecto del 2005 Estamos en el 2012 Y ni me han estripado mi riñón Ni me han dializado Gracias a Dios Gracias a mi sanjuez Gracias a mi doctor Y estoy muy bien No hago una vida normal